Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Nabojoa, son, la Secretaría de Marina de Guatabampo revisa en más de 2.500 embarcaciones menores y mayores, los certificados de seguridad que acreditan su perfecto funcionamiento para evitar accidentes en esta temporada de huracanes. El capitán de Puerto de Llavaros, Eduardo López Díaz, informó que esta medida se realiza para impedir la navegación de embarcaciones en mal estado, con la finalidad de evitar tragedias innecesarias. Los pagos, los certificados de seguridad se les piden a las embarcaciones chicas y grandes, desde una panga hasta un barco pesquero, esto se lleva a cabo por la inspección naval de Guaimas y aunque la Secretaría de Marina no se encarga de otorgar esos certificados, si inspeccionar que todas las flotas cuenten con él, expresó. El capitán informó que este certificado se paga una vez por año, por cada uno de los 12 barcos ardineros, 5 camaroneros y 2.500 pangas que están ubicados a lo largo de la costa Aguatabampense. EXPRDAWJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta